Maximiliano es mi segundo hijo que acude a este centro y la verdad es que estoy muy contenta. La experiencia es muy muy buena y de verdad que se ve un cambio, un antes y un después de cómo van aprendiendo y van adquiriendo habilidades. Él aprende a compartir y la verdad es que estoy muy contenta, muy tranquila. Es rico poder irte a trabajar y saber que van a estar en buenas manos. Él siempre se ha alimentado bien, no fue un tema el que comiera poco o mucho. Él era de los que tomaba agua o comía algo y tiraba el vaso y últimamente está tan atento que de verdad es un gusto. Termina y me pasa el vasito a la mano, me lo lleva a la cocina, incluso recoge el vaso de la hermana y me lo lleva a la cocina, entonces eso es wow.